A nueve días de concluir su gestión, el presidente de la República, Enrique Peña Nieto, afirmó que entrega un México mejor, con más infraestructura, progreso y condiciones de bienestar que el que se tenía hace seis años. Consciente estoy de que avanzamos, que en algunas asignaturas no logramos todo lo que hubiésemos querido, pero de lo que estoy cierto es que el México que estamos entregando es mejor, con mejor infraestructura, con más progreso y con condiciones de mayor bienestar que el que teníamos hace seis años. En estos seis años México avanzó, México creció y es un México más moderno al de hace seis años. En Jalisco, donde participó en la ceremonia Compromisos Cumplidos, Pruebas Operativas Totales del Tren Ligero de la Línea 2, el presidente aseguró que el 97% de los compromisos que asumió durante su campaña fueron cumplidos. Prácticamente con el 97% de los compromisos que firmé ante notario público. Aquellos que no se realizaron no fue porque no los hayamos podido realizar, porque llegando a asumir la responsabilidad enfrentamos distintos escenarios, algunos que nos metieron presión en el gasto público y que nos llevó a hacer ajustes al gasto que habíamos eventualmente previsto para realizar algunas otras obras. También porque hubo justificación en términos de lo que técnicamente se demandaba y que algunas obras prácticamente eran inviables de poder concretar. Advirtió que no se trata de llegar a cumplir por cumplir, sino de cumplir para servir. Lo que nos llevó tres años seguidos a hacer importantes ajustes por montos superiores de 300 mil millones de pesos. Por eso es cumplir para servir, no sólo en el afán egoísta de cumplir y no poder realizarlo o poner en riesgo la estabilidad económica. Hemos cumplido cuidando la confianza que México proyecta ante el mundo. Lo realizado y lo logrado no es mérito personal, sino es el trabajo comprometido, patriótico, responsable de cada uno de los integrantes del gabinete del gobierno de la República, que encabezaron equipos de servidores públicos para cumplir con la misión encomendada. Con información de Susana Cerezo, Notimex.